Bueno, básicamente Arte Vida nace en San José aquí en Costa Rica, nace alrededor del 2012 en San Pedro, yo siempre he sido de San Pedro, así que de ahí pasé mucho tiempo de la juventud, los grafitis, patinando con mis compas y básicamente se dio la oportunidad de montar la primera sede ahí y se dio y listo, Arte Vida viene de ser como un concepto básicamente de que mediante el arte se pueden lograr un montón de cosas en la vida básicamente y la potencia y la importancia en el momento en que uno decide como que el arte va a formar y ser la vida de uno, ahí básicamente lo de Arte Vida ha sido las cosas más gratificantes, básicamente en mi caso me han podido lograr darme cuenta que no existen fronteras mediante los países, el arte siempre une a la gente, siempre se puede matizar con las personas después, como te dije inicialmente, lograr cosas que básicamente uno a veces cree que son imposibles, la verdad se pueden lograr la experiencia ha sido bastante tuanis, lo que ha sido ahora local con los tatuadores y en realidad nos llevamos súper bien, nosotros somos un club bien tuanis que nos conocemos desde hace tiempo, yo por dicha habían sido clientes míos antes y ahora tiene más con orgullo poder estar con ellos día a día y aprender de ellos y más que todo como te dije siempre han sido pompas, pompas del patín, de la pintada, de los tatuos me siento súper bien de poder tener la oportunidad de día a día estar rodeado de gente tan cool, lo que son los clientes, mis amigos, los tatuadores toda la gente que viene deposita la confianza día a día en nosotros, creo que es súper importante de parte de nosotros darles de vuelta eso y nada, estoy súper feliz de poder día a día hacer eso, que es lo que me gusta hacer Maddie, en realidad fue como un momento en mi vida en que no sabía qué hacer en realidad no sabía si estudiar, si seguir trabajando o no hacer nada y siempre me había interesado mucho los tatuajes, ya tenía tatuajes ya había, o sea, siempre había dibujado también y tenía un amigo en Escazú que tatuaba y yo llegaba a dibujar ahí y ahí empezó todo, empecé a tatuar y de una cosa dio otra cosa me obsesioné completamente con los tatuajes y pasaba todo el día viendo tatuajes y todo y aquí estoy Maddie, la vida fue una oportunidad, la verdad que increíble empecé ya, o sea, ya seguía en Ecos hace mucho tiempo ya me atrató con él hace varios años y había sacado una promo ahí, de flashes llegué a tatuarme y creo que él ya había visto mi trabajo y todo y me dio la oportunidad y es muy tuanis porque es una familia todos patinamos también todos nos llevamos bien y la verdad es que no podría estar más contento he aprendido muchísimo también y es una vida súper tuanis y arte vida siempre fue un concepto de Negus, ¿verdad? es bien loco porque Negus yo lo conocí por andar en patineta y la mayoría de las personas que me han ayudado hasta ese punto a evolucionar con el tatuaje han andado en patineta en algún momento entonces los conocí a través de la patineta y la patineta me llevó hasta el punto en donde Negus me ofreció trabajar en arte vida y es bien loco porque es el concepto del MAE el MAE lo materializó pero es una barra que todos vivimos una barra con la cual todos nos podemos relacionar porque el MAE es patinador el MAE es garitero, el MAE es tatuador son todas las cosas que a nosotros nos gustan entonces era como la opción más lógica intentar tatuar con él porque somos afines igual que el resto del equipo por eso siento como que toda la energía es bien chusa todo se complementa que si uno quiere ir a patinar el otro ya se le mete la onda de andar en patineta que si uno quiere pintar, quiere andar pintando entonces eso mantiene como como una energía fresca y que siempre esté fluyendo donde llega uno dice oh MAE vea este truco o vea esta otra locura o vea este spot MAE déjala patinarlo que el spot tiene pared, ya el otro quiere ir a pintarlo y MAE escucha esta pieza MAE que viene dentro de este de esta parte de este MAE que locura siento que toda esta vara es lo que mantiene la energía tuanis del shop MAE donde es un shop que contagia a la gente MAE que puede venir del MAE que le encanta el ragamuffin MAE a escuchar ragamuffin todo el dia MAE mientras todo el mundo esta tatuando al pintor MAE que viene y ocupa que se yo MAE que le prestemos una escalera el MAE viene por su escalera porque va a ir a pintar aqui a las dos cuadras que vienen los patinadores MAE escapando de la lluvia MAE quieren sentarse en un spot relajado MAE salir al patio MAE estar con los compas MAE siento que toda esa energía MAE que le metemos al shop MAE se contagia MAE y eso genera MAE que el ambiente que tengamos sea tatuánis MAE a veces suena estúpido MAE pero yo digo que es el shop amigo MAE porque todos los compas vienen por esa misma razón MAE porque es un shop de compas y nuestros clientes MAE por dicha son nuestros compas MAE o se convierten en nuestros compas MAE porque todo el mundo MAE comparte esas ganas MAE de pasarla bien MAE y eso es lo que mas me inyecta venir a trabajar MAE al shop MAE que es un ambiente tuanis MAE en donde todo el mundo progresa todos los días MAE y MAE y son tatuajes fucking pichurrata